bueno mis amigos de rancho y potores como ustedes pueden ver ya hoy tenemos el motor totalmente empistonado se limpia perfectamente toda la superficie recuerde que esto no lleven para que lleva silicona y por favor apliquen una silicona voy a mostrarles ahorita una que yo uso pero no estoy patrocinado por ella ni me interesa que la compren es al cada quien mira que lo que compra pero es la que yo uso y quedan muy buenos estos motores se limpia muy bien ahí se limpia muy bien esta base mire esto le ha pasado a muchas personas cuando usted digan ah pero tiene que ser uno muy bruto para que se le olvide a mí me han traído motores fundidos que no le ponen esta poma esto lleva tres tornillos y a mí me han traído motores fundidos por aceite cuando les destapo no le han puesto la poma cuando arman el motor ojo con eso que no se les olvide la poma es principal después de eso se lava esta tapa y va esta tapa encima este es el rompe olas del aceite voy a seguir armando y les voy mostrando parte por parte ya en la armada bueno mis amigos como ustedes pueden saber todo esto que está aquí tiene que terminar en ese motor entonces a ver si ustedes seleccionan sus tornillos cosa por cosa no van a tener no no van a tener ningún problema pero por ejemplo yo pongo los tornillos aquí y después buscaré de dónde va cada uno pero yo más o menos tengo retentido los tornillos que van dentro del motor ya sea en el cárter como en esta posición que les voy a mostrar aquí o debajo de las cadenas de tiempo o bueno todo lo que vaya a quedar dentro del motor son tornillos que no deben llevar arandela no sé cómo la llamen en cada uno de sus países nosotros en colombia la llamamos arandela y le voy a explicar hay tornillos que son iguales a este pero tienen esta guasa esta arandela que no tiene que ser así tornillos sin arandela con la rebaba la cabeza pero sin arandela recomendación porque si usted pone aquí en el cárter un tornillo de esos con arandela la arandela se parte y se cae dentro del motor tenemos fiesta entonces es una recomendación muy importante bueno no me está patrocinando a nadie yo uso esta silicona que es una silicona especial es una silicona muy buena no la estoy promocionando solamente que a mí me ha funcionado muy bien recuerde tiene que alistar todos los tornillos tiene que tener todo listo para que en el momento en que usted aplique la silicona la deje 15 minutos quietica y lo mejor de aplicar es aplicarla aquí en el cárter 15 minutos la deja después de los 15 minutos usted monta el cárter y eso ya es un caucho que se forma y recuerde ellos no llevan empaque ahí o sea que del éxito que usted tenga con la aplicación de la silicona es como va a quedar el empaque usted puede hacerle un solo cordoncito si lo sabe hacer bien y si no usted puede regarla normalmente pero que quede una capa gruesa que no le quede silicona sobre estos o rings que estén los o rings 3 o rings 1 cuadrado 2 redondos por favor no vayan a montar este motor sin estos o ring porque ustedes funden el motor mucho cuidado sin estos o rings no monten el motor y no le echen silicona ahí encima échenle silicona por los lados pero que traten de que no le quede encima porque eso es esos o rings bien en especial para trabajar ellos con su química que trae bueno mis amigos seguimos ya les muestro cómo montamos ese cartón bueno amigos de rancho y motores voy a dejarles esto aquí para que ustedes hagan un aquí ya está traducido y todo para que ustedes hagan una captura de pantalla y se den cuenta cómo es la forma correcta vamos a ver si lo podemos acercar de poner la silicona recuerden que esto es una silicona y se debe aplicar en esa forma como está el dibujo ahí vea exactamente así miren porque si ustedes la colocan muy adentro se va a caer al cárter y va a tapar la poma si la colocan muy afuera va a quedar escapando esa es la forma correcta de poner la silicona si miramos entonces es como se ve aquí viene por la por la lomita que tiene en la parte de adentro la silicona siempre en unos tornillos o sea para eso hay que mirar muy bien este dibujo que le estoy mandando para que para que ustedes puedan aplicar esa silicona bien recuerden tengan listos todos sus tornillos lavados esto tiene seis tornillos largos que son estos que tengo aquí y ya cuando ustedes tengan todos sus tornillos largos apliquen la silicona y déjenla aproximadamente de 10 a 15 minutos y luego si montan el cárter no se les va a olvidar la poma hay gente que se le ha olvidado la poma estos empaques tienen que quedar muy bien puestos y bien casados porque si no eso va a quedar escapando bueno mis amigos ahí seguimos no olviden suscribirse regálenos un like a usted no le vale nada y a mí si me ayuda muchísimo ahí seguimos seguimos con más información se van a apretar los tornillos en una secuencia que dice que el primer apriete es a 18 a 2 newtons o 18 libras por pulgada y el segundo apriete es a 24 newtons o 18 libras pie vamos a mirar qué imagen tiene esta información aquí esta vaina aquí nos da problemas a veces para abrirlas no abrió nada bueno es que el internet aquí es bastante es que no tengo internet espérenme un segundito porque nos toca conectarnos al internet porque cuando la batería del celular se baja se queda sin internet la computadora aquí en este lugar no tengo ahora internet porque se fue la luz entonces déjenme en un momento y ya de todas maneras tómenle una captura de pantalla eso para que sepan las libras que van conectarnos entonces mire la secuencia de cómo van los tornillos y cómo van a ir apretados vea des en cuenta cómo van apretados los tornillos primero el 1 después viene el 2 que es tal como está aquí vea pueden tomarle una foto al vídeo para que sepan cómo van apretados los tornillos ese es el orden de apriete de los tornillos entonces mis amigos pues vamos a seguir no olviden suscribirse vamos a poner el cárter y taparemos esto para para dejarlo ya en tres cuartos montar culatas y para arriba para aprenderlo a ver qué es lo que sabemos bueno amigos procedemos a colocar esta pieza que es el adaptador del filtro aceite como lo pueden ver ahí el cual lleva cinco tornillos y lleva un apriete de 10 newton eso equivale para el que no pueden medir en newton es 10 newton 89 libras por pulgada cuadrada vamos a apretar mis amigos ahora sigue el enfriador de aceite voy a tratar de que ustedes vean las fotos para que analicen los tornillos ustedes pueden tomar una foto a eso y analizan cómo se aprietan los tornillos acuérdense que estos motores mientras más precisión tengan ustedes mucho más duraderos van a hacer dicen que esos tornillos llevan el número del 2 al 4 del 3 al 6 llevan 18 2 newton y en el apriete 4 finalmente van a llevar 10 newton también ese es el orden de los tornillos este es el orden como dice el manual que se debe armar pero ustedes pueden armar primero el cárter y después eso el sobre cárter pero en este momento está diciendo cómo armarlo entonces yo les estoy repitiendo a ustedes para qué para que ustedes vayan analizando esta es la foto el tornillo por si no quieren tomar cómo es que van los tornillos y ya nos vemos no olvide suscribirse mis hermanos bueno mis amigos ahora sí ya viene el sobre cárter fíjense en ustedes bien dónde va dónde va la silicona puesta las rayitas azules que ustedes ven perdónen que es que como yo la puesto con la cpm el celular se me se me pone como paco cuando lo junto a ella aclaró un poquito esa rayita que ustedes ven punteada es por donde va a ir puesta la silicona recuerde esto no lleva nada más que esa silicona no lleve empaque entonces háganle una capa bien buena con una buena silicona y no tendrá líquidos recuerde cualquier líquido que usted tenga bueno esta etapa no tanto pero si llega a dejar líquido esta tiene que bajar el motor para poder sacar ese cárter entonces les recomiendo mucho que tengan mucho cuidado con los sellos no olvide suscribirse estamos aquí a la orden de ustedes solamente con un like es lo único que pedimos un like un compartir suscribirse es lo único que nos ayuda no necesitamos nada más no nos no nos gire dinero no nos quiera pagar cursos nada de eso nosotros no cobramos un peso por enseñarles aquí tenemos la orden del apriete de esos tornillos cada uno lleva 10 newton de presión y lo dice arriba 10 newton de presión en el apriete recuerde que eso lleva silicona eso no lleva nada más que silicona por lo tanto debe hacerlo bien bien nada una capita uniforme y un poquito gruesita esta silicona que yo les mostré es muy buena vuelvo le digo no estoy patrocinado es la que me funciona a mí para todos esos empaques entonces es lo que yo le recomiendo ustedes ya miran a ver si si funciona con ustedes o no funciona con ustedes bueno sigan ahí voy a voy a a seguir a ver qué es lo que tenemos que seguir poniendo y les voy grabando vayas en suscribiendo bueno mis amigos yo creo que ya por el día de hoy vamos a terminar ustedes ven aquí esta gráfica ay señor bueno mis amigos aquí les tenemos como va por si ustedes lo quieren leer toman una captura de pantalla y luego y lo imprimen bueno aquí se ve el tiempo entonces el engranaje de arriba se lo voy a mostrar allí que ya lo tengo puesto este engranaje de la bomba de alta presión tiene dos puntos el árbol de levas tiene uno tiene que quedar totalmente en la mitad como está ahí vean la mitad de los dos rayas la rayita que tiene el piñón el el piñón queda en la mitad tiene que quedar en la mitad de la bomba de alta presión y en la parte de abajo es contrario el cigüeñal tiene uno y el árbol de levas tiene dos el del cigüeñal casi no se ve si usted quiere lo puede marcar con algo blanco tiene que quedar en la mitad de los dos del árbol de levas ese es el tiempo de ese motor no tiene nada más que que moverle solamente es ya poner el apretar el tornillo el tornillo dice que lleva 20 newton y 60 grados vamos a ver si les confirmo 20 newton y 60 grados ojo madre se me parece que se me bloqueó la computadora que pasó bueno parece que nos quedamos sin batería en la computadora porque no lo habíamos enchufla bueno está por ahí de todas maneras yo en el creo que hoy este vídeo ya queda aquí en el próximo vídeo les muestro las libras que lleva el árbol de levas bueno mis amigos me quedé aquí hasta tarde la noche porque tengo que tener tengo que arreglar esto bueno mire quitar esta luz para que ustedes vean él ahí tiene ustedes pueden imprimir esto y así tienen la información guardada si usted tiene la herramienta especial para el engranaje del árbol de levas usted la puede poner y si no con la llave 10 de una copa 10 de las grandes de las de media y una extensión con eso se va a quedar quieto el árbol de levas y no le da el problema bueno a ver ve aquí dice que el engranaje de levas él se aprieta en dos en una lleva 70 newton o sea 6 libras-pie y en el otro lleva 90 grados 60 grados adicionales 70 newton vienen a 66 libras-pie y 60 grados adicionales entonces esa ya el apreté de ahí y por hoy ya nos vamos a descansar y bueno aquí hay hay muchas cosas que uno puede es que mi dedito no es que sea muy bonito para mi dedito no es que sea muy bonito para mover esto porque mi dedo está como bueno ya lo voy a correr ya que aquí hay una información adicional que dice aviso los cojinete encima no tienen enredos y deben colocarse en el centro de la tapa del cojinete o se pueden dañar el motor bueno eso lo sabemos ok bueno ya mis amigos suscribas en el canal por hoy es hasta hoy viene el vídeo ya no podemos trabajar más y seguimos esta ya va como la parte 6 5 6 este vídeo es bastante largo entonces para ponerlo en un solo formato nos queda bastante pesado y es difícil de descargar entonces mis amigos ya vamos en el tiempo mañana montaremos culatas cabezas y se va el motor para arriba mi amigo mañana tapamos esto les enseño cómo se pone la tapa para cazar la la bomba del aceite y y ponemos las cabezas y se va para arriba este motor amigos no olviden suscribirse que eso no le vale nada a ustedes y a mí sí me ayuda muchísimo dios los bendiga buen día y vamos para adelante